Tendrá acción. Este miércoles 24 de marzo a las 3 de la tarde se disputará el partido entre Suba Sports y el Club Sport Herediano. El compromiso será en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El equipo femenino del Cantón ha venido muy bien en el campeonato, sin embargo perdió en su último compromiso de visita antes a prisa el fin de semana. En este momento es quinto en la tabla general de posiciones con 10 puntos. El cuadro generaleño buscará sumar los tres puntos este miércoles y escalar en la tabla general. Gracias por ver el video.